Sabía que las cosas en el sureste de Asia estaban serias y me imaginaba que mi momento se acercaba. Estaba seguro de que la guerra de Vietnam se acabaría dentro de un año. Va en serio, si apretamos el gatillo es para disparar balas, cohetes y soltar bombas. No me gustaba que matar fuera algo tan normal como beber agua. No recuerdo haber visto nunca a alguien y haber disparado contra él. Veía destellos en la selva y contra eso disparaba. No había duda de que el 99,9% de la gente que salía de las escuelas de vuelo iría destinado al Vietnam. Cuando despegábamos y empujábamos la palanca para avanzar, la sangre me llegaba hasta los pies. No parecía que fuera a explotar, pero la verdad era muy diferente. Guerra de helicópteros en Vietnam. Capítulo 1. Es un país muy antiguo, poblado de tradiciones misteriosas. Un lugar en el que el pasado choca con el inevitable desafío del mundo moderno. En estas ajetreadas calles y en los ricos y verdes valles, hubo un tiempo en que se desarrollaron sangrientas batallas. Fue la guerra más larga para Norteamérica, la guerra de la televisión y del helicóptero. Nunca habíamos aplicado el sobrenombre de guerra tecnológica a ningún otro conflicto. La guerra de la independencia y la de secesión no fueron conocidas como la guerra del caballo o de la carreta. La de Vietnam se convirtió en sinónimo de guerra de helicópteros. Durante gran parte de los años 60 y principios de los 70, los helicópteros americanos Huy poblaron el cielo de Vietnam. Los tripulantes que volaron en aquellas máquinas fueron testigos de la más terrible guerra en la jungla que nuestro mundo haya conocido. Los tripulantes de los helicópteros crearon un nuevo estilo de guerra. Además de recoger y situar soldados y suministros, idearon misiones de combate para los helicópteros en las que nunca se había pensado. Y dieron soporte desde el cielo a los soldados de infantería con su mortífero fuego de ametralladoras y cohetes. ¿Cómo pasaron estos jóvenes de la adolescencia a estar al frente de aquella maquinaria bélica volante? Los antiguos pilotos se encargaron de transmitir, como si de padres a hijos se tratara, la orgullosa herencia de la aviación militar. Me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años me encantaban los aviones. Mi sueño era convertirme algún día en piloto, una pasión. Y la única forma que tenía de conseguirlo era por la vía militar. Durante los años 60, estar en el ejército significaba ir casi con seguridad a Vietnam. Cuando yo estaba en la escuela, me preocupaba si no iba a ser vivo en un año. Cuando yo era un júnior y un señor en la escuela, los alumnos estaban dejando, y se juntaban los marines y el ejército. Y escuchábamos que uno de los chicos en nuestra clase había sido matado en un lugar en un país que nunca había escuchado. Nos preguntaban si queríamos ir a Vietnam. Nuestra actitud era displicente, y si no volvíamos, pero si lo hacíamos, habíamos resuelto nuestra vida. Así lo vi, y así lo hice. Mi abuela, que para mí fue como una madre, se enfadó mucho porque quería alistarme. Hay que recordar que eran tiempos revueltos, un momento en que el movimiento pro derechos civiles se mostraba muy activo. Así que daba casi el mismo miedo quedarse en Mississippi que ir a Vietnam. Eran los tiempos del reclutamiento forzoso. Los jóvenes miraban los periódicos matutinos para saber si habían sido llamados a filas. Yo era como todos los demás. Estaba en la universidad. En aquel momento se estaban reclutando 125.000 hombres al mes. La gente se ha olvidado de aquello. No quería que me movilizaran, pero quería cumplir con el servicio, y me enteré de que el ejército tenía un programa de entrenamiento para suboficiales de vuelo. En aquel momento estaba totalmente seguro de que no quería ir a infantería, así que decidí escoger la profesión que más me gustara. Yo tenía entonces 19 años y estudiaba el primer curso en la Universidad Politécnica de Pomona, California. Y decidí probar con algo diferente, poner un poco de aventura en mi vida. Rellené una instancia y tuve que esperar tres o cuatro meses. De lo siguiente que me acuerdo es de que me habían seleccionado para hacer el entrenamiento básico. Dos meses más tarde estaba volando para el ejército. En aquel tiempo, estábamos en 1966, yo estaba convencido de que la guerra de Vietnam se acabaría el siguiente año, más o menos. No parecía que la cosa fuera a reventar. Luego me di cuenta de que fue distinto. Durante la guerra de Corea, el helicóptero utilizado como ambulancia aérea, demostró ser una herramienta muy valiosa. Al comienzo de la guerra de Vietnam se pensó de nuevo que el helicóptero serviría únicamente para la evacuación de heridos. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, en particular con el motor de turbina, el helicóptero se hizo mucho más versátil. Un helicóptero más potente y rápido significaba una nueva forma de enfrentarse a la guerra aérea. Los helicópteros podían transportar a soldados al combate y luego prestarle soporte cercano con ametralladoras, morteros y cohetes. La antigua caballería del ejército de tierra había encontrado el sustituto del caballo. Todo lo que se necesitaba era alguien que volara en aquellos nuevos helicópteros. A principios de la guerra de Vietnam había dos clases de pilotos, hombres jóvenes, recién incorporados al servicio y soldados profesionales. Los condenados a la perpetua, como fueron llamados, habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Para ellos el helicóptero representaba una nueva tecnología que renovaría las tácticas militares y revitalizaría sus carreras. Cuando se terminó la guerra de Corea todo el mundo volvió a casa. A mí me tocó ir allí un poco después de que acabara. Cuando volví a Fort Lewis tuve que tratar con muchos suboficiales. Yo tenía una graduación ínfima y trabajaba en el almacén de intendencia. Una tarea pesada y fastidiosa, viendo siempre lo que hacían los suboficiales. Entonces pensé que tenía que hacer algo si quería ir a alguna parte. Estábamos justo al otro lado de las pistas del aeropuerto Grey del ejército. Un día a la hora del almuerzo me acerqué a ellos y hablé con uno de los que volaban en los 813. Me llevó a dar una vuelta y me dijo que por qué no presentaba una instancia para piloto, ya que andaban escasos de ellos. Y eso fue lo que hice. Algunos de los pilotos más jóvenes acababan de ingresar en el ejército. Nunca habían estado cerca de un helicóptero. No había volado en mi vida. La primera vez que subí a un helicóptero fue durante el entrenamiento básico en Fort Polk, Louisiana. No tenía ni idea de dónde me había metido hasta que llegué allí. Ninguno de aquellos hombres estaba seguro de lo que se esperaba de un piloto de guerra. Crecí bajo la influencia de la bandera americana, de la tarta de manzana de mamá y de las historias bélicas de mis tíos. John Wayne, O'Paron Cassidy y Jane Audrey fueron mis héroes. Eso me describe. En 1966 me ordenaron ir a Vietnam y me emocioné mucho. El ejército esperaba que su espíritu y dedicación hacia los demás conseguiría salvar vidas en combate, pues la guerra en Vietnam sería costosa y sangrienta. De los 58.000 americanos que perdieron la vida en ella, 4.339 eran tripulantes de helicópteros. Como veremos a continuación, los nuevos pilotos descubrieron que volar es mucho más duro de lo que puede parecer. Para ser aceptado en la escuela de vuelo del ejército durante los años 60, había que pasar una serie de pruebas y de exámenes que incluían pruebas físicas, psicológicas y de aptitud de vuelo. Se requería un mínimo de 18 años y dos cursos en la universidad. Las duras lecciones de aptitud física y entrenamiento básico realizadas en tierra tenían un valor incalculable en el aire. Había que asistir a esos cursos durante nueve semanas. Después subíamos a un autobús y nos llevaban a Fort Walters, en Texas, a la escuela de vuelo. En cuanto llevábamos a Fort Walters, nos aguardaba un duro despertar, pueden creerme. Fort Walters, Texas. En tierra se les enseñaba los principios básicos de vuelo y el funcionamiento de los helicópteros. El conocimiento de los sistemas de vuelo era esencial para ser un buen piloto. Las películas de entrenamiento del ejército ayudaban a que resultaran sencillas las peculiaridades de los helicópteros. A pesar de lo complicados que son los helicópteros, los controles son realmente sencillos. La palanca de mando cíclico controla la dirección de vuelo. Si se le empuja hacia adelante, la máquina va hacia adelante. Si se empuja hacia un lado, va hacia ese lado. Se puede ir hacia atrás empujando hacia atrás. Los pedales controlan el rotor de cola y determinan la dirección del helicóptero. A esta palanca de mando se la llama colectivo. Cuando se quiere que se quede estático o ascienda, se tira hacia arriba. Así se controla el paso del sistema principal del rotor. Cuando se aumenta el paso, se ha de aumentar la potencia. La palanca de mando tiene una empuñadura que se parece mucho a la de una moto. En realidad es el mando de gases. Al principio es un poco difícil darse cuenta de cómo funciona el conjunto. Cuando se aumenta la potencia, el par giroscópico varía y se ha de hacer un ajuste con los pedales. Si se hace un cambio con el mando cíclico, se ha de hacer otro cambio en los otros controles. La mayoría de los alumnos acababa cogiéndoles el pulso, pero a algunos les costó más. A los veteranos que volvían de nuevo al servicio, les resultaba muy difícil. Los que ya tenían cierta edad y experiencia, no se adaptaban bien a los rigores del entrenamiento para oficiales. Muchos de aquellos suboficiales iban a trompicones. Lo pasaban muy mal para adaptarse. La mayoría de ellos fueron eliminados en la fase de pre-vuelo. Les resultó muy difícil el entrenamiento. Lo hacía lo mejor que podía. Pero me costó mucho. La mayoría de los instructores de vuelo eran pilotos veteranos que habían luchado en Vietnam. Normalmente el ejército hacía que sus pilotos pasaran por un periodo de combate seguido de dos años de instructor en una escuela de vuelo. Su trabajo consistía no solamente en enseñar a volar a los nuevos pilotos, sino a salir con vida del combate. En Vietnam se perdía un helicóptero por cada ocho misiones voladas. Cuando regresé fue como instructor de vuelo en Fort Walters, lo que era todavía peor que el mismo Vietnam, tratar de enseñar a volar a los nuevos pilotos. El vuelo se enseñaba en dos fases. En la primera los estudiantes aprendían el vuelo básico en helicóptero. Por la mañana los profesores y los alumnos iban a clase en tierra. Después del mediodía iban a volar. En la línea de vuelo los pilotos hacían el pre-vuelo y luego los llevaban a otros campos donde se realizaba el entrenamiento en el aire. Allí era donde hacían las prácticas. Aprendían a dominar el vuelo estacionario. Nos llevaban en medio de un campo. Estabilizábamos el helicóptero y nos decían que lo mantuviéramos así. Creo que el primer mando que me enseñaron a utilizar fue el cíclico, para subir y bajar. Y a mantener estacionario el helicóptero con la palanca. Había que ir hacia adelante y hacia atrás. Girábamos a un lado y a otro. Había que aprender pronto o acabaríamos estrellándonos. El primer día de vuelo me dije que eso no era para mí. Siempre tenías miedo de que te fueran a expulsar. Pero no tenías la sensación de que eso fuera a suceder. En Fort Walters no era raro que te expulsaran. Me parecía que era algo muy duro, pero puede que yo fuera algo más ingenuo que los demás. Creo que los instructores y los cadetes ayudaban mucho a lo largo del curso. Se trabajaba mucho en él. Los estudios, así como el vuelo, estaban tan condensados que no se tenía tiempo de analizar lo que estaba bien o mal. Lo único que nos preocupaba era llegar al día siguiente, asegurándonos de que los que estaban contigo pasarán tan bien. Casi a continuación de aprender a mantener estático el helicóptero, los pilotos tenían que enfrentarse a otra sobrecogedora tarea. Nunca creí que llegara a estar preparado para volar solo. Creo que estaba programado cuando debían soltarnos. Era a las 10 horas de vuelo. No recuerdo que nadie de mi clase lo consiguiera en menos de 10 horas. Me parece que la media estaba en 12. Creo que yo me solté a las 12 o 13. No me lo pude creer cuando mi instructor de vuelo me dijo, aspirante, porque yo era aspirante a suboficial de vuelo, aspirante láser, voy a soltarte, aunque era contra mi voluntad. Y por fin llega el momento. Te veré de vuelta dentro de una hora. Estaba muerto de miedo, pero el entrenamiento seguía su curso y había llegado el momento. Entonces te dabas cuenta de que te había llegado la hora, el primer vuelo solo. Es lo más emocionante que le puede ocurrir a uno en la vida. Después de dar tres vueltas, te asegurabas de que todo el mundo se había dado cuenta de que ya volabas solo. Para su gran sorpresa, volví después de aproximadamente una hora. El primer día que uno vuela solo, se siente el dueño del mundo. Después del primer solo, te cogen y te llevan al Holiday Inn. Y allí te tiran a la piscina. A mí no me tocó ir a la piscina del hotel. Me tiraron con otro compañero a una charca. La segunda fase del entrenamiento en vuelo, que acercaba a los pilotos un poco más a sus alas y a Vietnam, se realizaba en Fort Rucker, Alabama. Cuando salimos de Fort Walters, lo que más preocupaba a la mayoría de nosotros, eran las historias de terror de las primeras cuatro semanas allí. El entrenamiento en vuelo instrumental. En esta fase del entrenamiento, los estudiantes aprenden a volar sin mirar hacia el exterior de la cabina. Se les pone unas orejeras que restringen su visión y les fuerza a volar solamente por instrumentos. Es algo inolvidable. El primer día que sales con el instructor instrumental y te pones esas orejeras. A continuación, tienes que despegar. Una hora más tarde, bajas a tres metros del suelo y te quitas las orejeras. Durante todo este tiempo, no sabes por dónde has estado volando. De lo único que te enteras es de que has estado volando, escuchando a un montón de gente por la radio, y de que has vuelto donde se supone que tenías que volver, y todo esto mirando los instrumentos. Creo que de todas mis experiencias, este fue el mes más duro que he pasado en toda mi vida. Pero ser un buen piloto no es suficiente para volar en combate. Los pilotos también adquieren destreza en las maniobras tácticas y en operaciones. Aprender a volar el Hui de mayor tamaño y aprender sus procedimientos de emergencia sigue a continuación. Este sería el helicóptero que volarían en acción. Vietnam se estaba acercando. La perspectiva de hacer la transición al Hui y volar un pájaro grande, por decirlo así, era muy emocionante para todos. Y estábamos ansiosos por que llegara el día. Veíamos despegar a los Hui en misiones de cualquier clase. Y todos sentíamos deseos de montar y volar en ellos. Cuando volábamos en el Hui, en Fort Rucker, de lo primero que nos dábamos cuenta era de su gran tamaño en comparación con el Chile. Era el Cadillac de los helicópteros en la época en que estuvimos allí. Además de los pilotos en Fort Rucker, también se entrenaba a las tripulaciones. Los tripulantes jefes eran los hombres que mantenían y cuidaban el helicóptero en operaciones. Se formaban allí y también recibían entrenamiento de artillería y en procedimientos de seguridad. Allí recibimos mucho entrenamiento. Un día nos llevaron a una torre para que aprendiéramos a manejar el arma y a disparar. Al día siguiente nos subían a un helicóptero para ver si en vuelo acertábamos al blanco. Todo esto era nuevo para nosotros. Allí recibimos un auténtico curso. También se impartían cursos de escape y evasión y un curso de supervivencia que podía salvar la vida de los tripulantes en caso de ser derribados. Por supuesto, se mataban pollos y se comían serpientes. Escape y evasión. Seguramente fue lo más divertido que hice, el curso de escape y evasión. Sí, lo pasamos muy bien durante el curso de escape y evasión. Era siempre lo mismo. Salíamos a medianoche y había otros que trataban de atraparte. Tenías que ir desde A hasta B. Íbamos cinco o seis juntos. No recuerdo lo que hacíamos, pero caminábamos en círculos durante horas. Un día, al llegar la mañana, alguien nos encontró y nos indicó el lugar donde se suponía que teníamos que llegar. Nos dirigimos hacia allí. Nunca nos cogieron. Ni siquiera hoy día sé en qué lugar de la montaña estábamos. Supongo que si me hubiera perdido en la jungla, lo más seguro es que aún seguiría allí. Recordando aquello, fue muy divertido. La mayoría de los pilotos no se tomaba aquel entrenamiento demasiado en serio. Aceptar que se necesitaban aquellos conocimientos era suponer que podrían ser derribados. La siguiente fase era una semana de recapitulación para prepararse para la graduación. Entre 1965 y 1973, se graduaron más de 27.000 pilotos de helicóptero en la escuela de vuelo de Ford Racker. Me acuerdo de las cosas graciosas y de las serias. Nos entraban muchos temores. Según se acercaba la graduación, el buen humor desaparecía. Todos esperábamos conseguir nuestras alas y nuestra graduación para empezar a trabajar. Un año recibiendo el mejor entrenamiento en vuelo del mundo, inspiraba confianza entre aquellos jóvenes pilotos. Casi todos los que se graduaron fueron destinados al sureste de Asia. Puede que fuéramos unos 200 en el curso. Creo que el 97% fue destinado a Vietnam. Tuvieron 30 días para pensárselo. 30 días de permiso. Tiempo para despedirse antes de ser enviados a Vietnam. Era como si caminaras con un nubarrón encima de la cabeza. Porque a los 30 días te ibas a la guerra. Me iba y muy pronto podría estar muerto. No había quien soportara aquello. Tenía entonces 20 años. Y me preguntaba en qué lío me había metido. Pero había que tragarse el miedo y aceptar la realidad. Sabíamos que nuestro destino nos aguardaba. Tenía que estar tranquilo. Era soldado e iba a volar en un helicóptero en Vietnam. Sincronía. Sincronía. Gracias por ver el video 28 días más tarde estábamos en Vietnam Un día antes de la partida empezamos a preparar el equipaje Lo que llamábamos el equipo de transporte Un gran saco en el que guardábamos todas nuestras pertenencias Cuando desembarcábamos en la playa llevábamos puestos los cascos A continuación nos dirigimos a la bahía de Quinjón La bahía de Quinjón es como el de crucero por San Diego No sabía a qué esperábamos ni en dónde íbamos a desembarcar ¿Los esperarían a tiro limpio? ¿Tendríamos que ir en un transporte de personal hasta un búnker? Desembarcamos y se nos acercó un autobús Un sargento salió y nos dijo que moviéramos el culo y que subiéramos Nos sorprendió que el autobús llevara alambradas en las ventanas El autobús llevaba una alambrada de protección en los costados Preguntamos para qué era Y nos respondieron que solían lanzar granadas de mano contra el autobús Aparte de la humedad y de las alambradas del autobús Aquello se parecía mucho a Alabama Íbamos de un lado a otro preguntando lo que teníamos que hacer ¿Dónde se suponía que teníamos que ir? Esperábamos que nos dijeran Tus órdenes son ir a la novena división Pero no era eso lo que hacían Se acercaban y nos decían Necesitamos tres pilotos para este sitio Y otros dos para este otro Y diez más para otro Y entonces te llamaban por tu nombre Si decías que querías ir a una unidad en particular A lo mejor lo conseguías Pero yo estaba tan verde que no sabía ni dónde me encontraba Así que me destinaron a donde quisieron Subimos en un C-130 Y acabé en un sitio que se llamaba Queen John Después fuimos en camión hasta un campamento base llamado Anson Que era donde se encontraba el decimocuarto batallón Ya habían llegado al campo de operaciones Por primera vez Las tripulaciones de los helicópteros vieron el terreno Que iba a ser su campo de batalla durante el siguiente año La escuela de vuelo no les había preparado Para el intenso calor y la humedad reinantes Ni para la inmensidad de la jungla Vimos el terreno en cuanto llegamos a Vietnam Pudimos familiarizarnos con él y con el clima Por supuesto teníamos mil o dos mil mapas que estudiar Para familiarizarnos con todo lo que nos podía ayudar A regresar en caso de emergencia En particular si volábamos a estima visual O por instrumentos También tuvimos que aprender Dónde se encontraban las bases vecinas Dentro de nuestra área de operaciones En Vietnam El personal militar norteamericano Se alojaba en barracones llamados huches Los pilotos que sirvieron en Vietnam Recuerdan su primera noche En aquella extraña y exótica tierra Para la mayoría fue algo terrible La primera noche Nos bombardearon con morteros Yo era nuevo allí Y para mí fue toda una guerra Me acuerdo que me refugié bajo mi camastro Las siete u ocho andanadas de morteros Acudieron todo el campo Y así estuve hasta que cesó la alarma Esa fue mi bienvenida Al día siguiente más de lo mismo Un tipo que había estado allí algún tiempo Me dio una vuelta para enseñarme todo Y me llevó a Intendencia Donde me dieron una pistola Más tarde alguien me dio un M16 Accidentalmente se me disparó en el barracón Hice un agujero en el suelo Y me quitaron el M16 Me dijeron que yo era piloto de helicópteros Y que no necesitaba un arma automática Y yo estuve de acuerdo Cada hombre tenía asignado en el barracón Espacio suficiente para el camastro Un baúl y un poco de privacidad Nada muy elaborado Pero al menos teníamos una cama Y una ducha para lavarnos Además se podían construir plataformas Para tomar el sol Cuando faltaba algún piloto en los barracones Se podía usar su espacio para bar, biblioteca Y sala de prevuelo Muchos tenían un estéreo Y yo no era diferente Pero el calor y la humedad Acababan con todas mis pertenencias En la primera unidad en la que estuve Tenía un compañero de tienda Que era muy aficionado al country Pero solo tenía una cinta de Merle Hagar Y acabó volviéndome loco Así que me compré un estéreo Que sonaba más fuerte que el suyo Y me compré el Jimmy Hendrick Experience Cada vez que la escucho Me acuerdo de lo enfermo que se ponía Aquel pobre tipo de Utah Teníamos diferentes caracteres y personalidades La clásica mezcla del ejército El tipo alto El de Alabama El que venía de Nueva York El italiano El típico popurrí militar Y en las tiendas También había mujeres Eran mujeres locales Que se encargaban de la limpieza Y de lustrar las botas A los pilotos que se lo pedían Para algunos aquellas mujeres Ocuparon el puesto de la novia O de la madre O de ambas Nunca se sabía Quienes eran simpatizantes De los comunistas Independientemente de la misión La realidad de la guerra Estaba mucho más allá De lo que habían imaginado Los jóvenes tripulantes Bueno, déjame decirte Que cuando eres el nuevo hombre En Vietnam Se llamaron el FNG Y yo te diré Que podría haber quedado Como el nuevo hombre Pero Estabas muy inexperienced Y scared Hay gente que intentan Te matar Y de supuesto Cuando eres 20 años Te sientes invencible Pero aún estás Scared Y nervoso Y yo estaba lucky Yo fui en una compañía Called La Hornets La 116 Es una compañía La compañía de la helicópteria La compañía de la helicópteria Y tuvimos unos pilotos Que eran Just wonderful Pilots Y yo pensé que Lo que hice mucho Pero cuando llegué En Vietnam Realizé que Había mucho que no sabía En Vietnam La temperatura Es caliente Y es humilde Y estamos cargando Muy pescilla Loads Que es el nombre De la juego En combat Y el helicóptero Opera muy Sliggishly Y en esos Types Enviroments Y I know Mi primera Week Over there I was Flying En la co-pilot Seat Y el Aircraft Commander Me dejó La machine Y We got Down Into A rice Paddy Con About Eight Of Our Aircraft Almost Meshing Rotor Blades Y I Lost Tail Rotor Effectiveness Y el Aircraft Started To Yaw Very Badly Towards Another Aircraft Y My Aircraft Commander Saw What Was Happening And Immediately Knew We To Get Control Of The Machine I Didn't Know That We Never Even Talked About Loss Of Tail Rooter Effectiveness In Flight School And We Never Operated In Those Kind Of Conditions And This Guy Knew Exactly What Was Going On Was Able To Grab The Aircraft And Show Me What Was Happening And Boy I Learned A lot That Day Yo Me Creía Un Manitas Y Luego Me Entered De Que Era El Novato Del Grupo Carne De Cañón Para Mi Unidad La 161 Los Que Habían Estado Allí Un Par De Meses Más Me Tomaban El Pelo Tenían Experiencia Y Ya Eran Comandantes Los Novatos Tenían Que Pasar Por Un Ritual No Eran Novatadas Humillantes Más Bien Algo Como Aunque Ya Tengas Tus Alas No Eres Todavía Un Aviador Militar De Verdad Había Una frase Que Decía Que Siempre Tenías Que Estar Entrenando A Tu Sustituto Los Tipos Que Eran Un Año Mayores Y Que Habían Estado Allí Cinco O Seis Meses Eran Buenos Hábitos E Ignorar Los Malos De Alguien Había Que Aprender A Planificar El Vuelo La Misión Las Rutas Las Llamadas Por La Radio Hasta Que Te Llegaba La Hora De La Prueba Y Pasabas Al Asiento Del Comandante Del Helicóptero El Puesto Se Denominaba En Inglés Job Commander O Comandante Era El Rito Final Del Piloto Nuevo Se Debían Nuevas En Muchas Unidades Para Acceder Al Codiciado Asiento Izquierdo Los Jefes De Todas Las Patrullas Tenían Que Votar Favorable Y Unánimemente Por El Nuevo Piloto Cuando Se Ascendía A Comandante De La Nave Una De Las Tradiciones En Vietnam Era Pasar Al Piloto Por Un Rito De Iniciación El Precio Por Llegar Al Codiciado Puesto De Piloto Al Había Trincheras Para Desaguar Y Pasarelas Para Pasar Sobre Ellas Recuerdo Que Me Iniciaron Arrojándome A Uno De Esos Canales Cuando Salí Parecía Una Momia De Barro Me Hicieron Una Foto Que Todavía Conservo En Un Album Fuera Del Combate Pasaban El Tiempo Comiendo Bebiendo Y Tratando De Relajarse Las Películas Que Se Tomaron Muestran Cómo Las Tripulaciones Se Distraían A La Espera De La Siguiente Misión Cuando Entramos Por Primera Vez En Operaciones Teníamos Un Club De Oficiales Inmaculado En Él Lo Pasábamos Muy Bien Nos Sentábamos Junto A Una Larga Barra Y Allí Podíamos Ver A Través De Una Gran Cristalera Cómo Iba La Guerra En El Exterior Teníamos Un Pequeño Mono No Se Portaba Siempre Bien Aparecía Robaba Cigarrillos Y A La Gente Que No Lo Esperaba Le Gastaba Bromas Increíbles Siempre Comíamos Rosbif Rosbif En El Desayuno Rosbif En La Comida Rosbif En La Cena Rosbif Cocido Rosbif Picado Rosbif En Salsa Rosbif Con Espaguetis Cuando Volví Mi Madre Me Preguntó Que Quería Para Cenar Yo Casi Le Grité Que Quería Chuletas De Cerdo Había Muchos Chicos Que Bebían En Exceso Otros Se Dedicaban A Jugar A Los Dados Peleaban Pasaban El Rato Lo Normal A Veces Nos Íbamos Al Norte A Un Lugar Llamado Bonsong Era Una Barraca De Madera Con Una Luna Por Techo Yo Nunca Bebí Nunca Bebí En Vietnam Era Algo Raro Pero Allí No Bebí Pero Había Algunos Que Bebían Demasiado Que Dios Te Ayudara Si Estabas Borracho Y Perdías El Conocimiento Te Sacaban Unas Fotos Con El Mono Que Era Mejor Que No Viera Nadie Como En Todas Las Guerras La Espera Era Dura Para Las Tripulaciones Todos Los Pilotos Sabían Que Les Aguardaba El Combate Pero ¿Cuándo? Las Esperas Creaban Una Gran Ansiedad No Importaba Lo Que Se Estuviera Haciendo Sabías Que Algo Estaba Ocurriendo Que Algo Iba A Pasar La Espera Forma Parte De La Vida Militar Así Que Había Que Acostumbrarse Sentía Nostalgia Cuando no estaba en acción Empezaba a pensar en mi hogar Cuando comenzaron las operaciones y no estaba en combate A los tres o cuatro días me ponía muy nervioso Cuando llegaba el momento de volar a los pilotos y sus tripulaciones se les encomendaba misiones de acuerdo con las necesidades militares Al principio iba a Fuloi a unos 50 kilómetros al norte de Saigón Me admira que todavía pueda recordar todos los nombres Formaba parte de la 128 compañía de asalto Pilotaba un Sleek el Tomahawk 2-0 A muchas tripulaciones se les encomendó la misión de transportar tropas Para ello utilizaron juiz a los que se les había quitado todo el equipo menos dos fusiles M16 para defensa Se les apodaba Sleeks Transportaban seis infantes americanos con todo su armamento o hasta diez soldados vietnamitas más pequeños A otros tripulantes les tocaba pilotar helicópteros pesadamente armados que buscaban al enemigo para dispararle desde el aire En Vietnam los Hui llevaban cuatro tripulantes El comandante, el copiloto, el tripulante jefe y el artillero de puerta El piloto y el copiloto estaban a cargo de la nave pero era el tripulante jefe el que mantenía la máquina en estado de vuelo Los pilotos solo volaban El ejército entrenó a 46.000 tripulantes jefes entre 1965 y 1973 Junto con el artillero de puerta se aseguraba de que el helicóptero permaneciera en vuelo El ingeniero de vuelo, el tripulante jefe llegaba muy pronto y tardaba mucho en irse del helicóptero Pero el último que se marchaba era el artillero porque era el que tenía que limpiar las armas Algunas veces el tripulante jefe y el artillero trabajaban por la noche reparando los daños del combate Al día siguiente con cara de sueño tenían que volar en todas las misiones de guerra Un día típico de combate podía representar de 8 a 15 horas de vuelo Nunca se ponderará lo suficiente la importancia de estos tripulantes El artillero y el tripulante jefe me salvaron muchas veces la vida cuando estuve en Vietnam Todas las tripulaciones teníamos que permanecer en vuelo estático sobre el enemigo, disparándole Lo normal es que ellos estuvieran por todas partes disparando también contra nosotros El helicóptero acababa lleno de agujeros Algunos tripulantes llegaron incluso a aprender a volar De esa forma podían regresar con el helicóptero en caso de que ambos pilotos resultaran heridos o muertos Estuve pensando durante un tiempo en ir a una escuela de vuelo Me lo pasaba muy bien volando, admiraba y confiaba en los pilotos Era natural, eran unos tíos muy grandes El artillero completaba el equipo Manejaba una ametralladora M60 protegiendo el cuarto trasero donde estaba su puerta Manejaba una ametralladora M60 Presumía de acertar en el blanco al segundo disparo de una trazadora lo que volando a 160 kilómetros por hora no está nada mal Cada cinco proyectiles se dispara a una trazadora Se veían destellos entre la maleza y contra eso disparábamos Esto no es lo mismo que ver a alguien que trata de disparar contra ti Es tan solo un blanco, así lo consideraba yo No era igual que disparar contra un ser humano Solo disparaba contra un blanco Nadie pudo olvidar la primera vez que vio pasar ante sí los proyectiles Usted siempre puede ver a los nuevos chicos cuando llegan a Vietnam Pueden poner su posición tan alto como se pudieran verlo Así que podían ver todo lo que estaba pasando Después de la primera combatación y cuando se comienzan Pueden poner su posición tan alto como se pudieran Así que pueden esconderse detrás del panel de instrumento Estaba en un aeropuerto climbing out We just dropped off a load of troops And we were leaving the area And probably about a thousand foot climbing And a bullet hit the bottom of the aircraft And it made a tremendous sound It hit a case of A machine gun bullet case in the back That had C-rations in it And when it hit It bounced up and came back down to the floor And it made a huge noise And the aircraft shook And a yawed No hay nada como un helicóptero armado Lo que cuenta es la relación peso-potencia Las únicas partes protegidas se encuentran alrededor de los pilotos Unos asientos de cerámica que no cubren todo El helicóptero está hecho de aluminio de grosor estándar Con unos cuantos remaches Se puede atravesar la chapa con un lápiz Así está hecho todo Cualquier disparo atraviesa de parte a lado Si acierta contra un asiento de cerámica En vez de alojarse en ella el proyectil Rebota contra todo Puede atravesar el techo y el sistema del rotor Y dañarlo porque todo es muy delgado Muchas veces los chicos se ponían un chaleco de pollo Bueno, de cerámica Es que lo llamamos de pollo Es una especie de armadura Ponemos otro debajo del asiento para proteger el trasero Entre las piernas Justo detrás del cíclico Esa es toda la protección Y el tripulante jefe es más vulnerable todavía Porque no tiene un asiento protegido Va colgando de la ametralladora Junto con el artillero Expuesto a todos y a todo Recuerdo una misión nocturna Nos llamaron cuando estábamos reunidos en el club Mientras contemplábamos el maravilloso paisaje de Vietnam Una unidad había hecho contacto y nosotros estábamos de guardia esa tarde Salimos corriendo hacia la pista Saltamos a nuestros asientos y despegamos Nos dirigimos enseguida hacia el área Siempre había un observador aéreo avanzado Que nos dirigía hasta la posición de tiro Lanzaba granadas de humo blanco Donde estimaba que estaba el enemigo Primero entramos en contacto Y luego nos abalanzamos contra la posición enemiga Disparando contra ella Nos respondieron con fuego de trazadoras Lo más aterrador que se puede experimentar Ver unas cosas grandes como pelotas dirigidas hacia ti Conforme pasan junto a uno Parecen hacerse mucho más grandes Miedo, pasamos mucho miedo Metimos gases y subimos hasta una nube Nos perdimos totalmente Ni idea de dónde estaba el otro helicóptero Todo el mundo andaba dando gritos Aquello era un caos No pudo ser peor El despliegue más importante de Huisi Hacía con grupos de 4 a 15 slicks Cargados de infantes Se le denominaba Combate de asalto Allí estaba la fuerza aérea de los marines Disparando su munición La zona de aterrizaje, LZ en inglés Era el lugar donde el helicóptero debía tomar tierra Y descargar a los infantes Iba en un VF-3 con un convoy de 15 helicópteros Transportando un batallón Vi que mi lugar de aterrizaje estaba delante de mí Muy lejos Fue un combate de asalto rutinario Pero de pronto la zona de aterrizaje se puso al rojo vivo Perdimos dos helicópteros en el primer transporte El segundo VF-3 aterrizó y perdimos otro más Yo no hacía más que gritar por la radio Las balas silbaban Veía como rebotaban De nuevo me tocaba ir en cola buscando Charlie's Esperando que el comandante de la misión la cancelara Al siguiente VF-3 le alcanzó el fuego y se perdió Todo acabó cuando aterrizamos de vuelta Pero entonces tuve más miedo que nunca Pues lo había visto y oído todo Se me había puesto un nudo en el estómago El nudo de siempre Todo el tiempo Al terminar sentí un gran alivio Porque lo había pasado muy mal En el siguiente capítulo Las duras condiciones de vuelo y la continua carnicería Se llevan su tributo cuando las tripulaciones de helicópteros en Vietnam Empiezan a conocer a su enemigo ¡Gracias!